Sí, en realidad, bueno, el 2 de mayo hizo un día lluvioso, así que pospusimos la película Las apariciones de la Virgen de Fátima para el día 3. Así que bueno, la verdad que estuvo muy lindo, vinieron los chicos de catequesis, vinieron los papás, gente del barrio, gente de la comunidad en general, así que bueno, estuvo la capilla llena y tuvimos también la cena a la canasta, así que bueno, compartimos una linda noche. Fueron los inicios de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Fátima. Bueno, y hoy estamos con todos los chicos y chicas y madres también, fabricando rosarios. Sí, nos juntamos los nenes de confirmación y comunión para formar, armar los rosarios, después va a venir el padre a bendecirlos y mañana vamos a hacer la misa con 4 y media, ¿no? Vamos a rezar el rosario y después la misa. Después la representación. Y luego la representación del milagro de Fátima por parte de los nenitos de catequesis, también actúan algunos papás. Bueno, aparte de estas fiestas patronales propiamente dichas, ¿cómo está la actividad? ¿Cómo va la catequesis en este 2018? Estamos empezando con catequesis, en realidad, digamos, empezamos ahora en mayo, en estas semanitas estuvimos trabajando en catequesis justamente con el tema de la Virgen, pero ya la semana próxima estamos empezando con los encuentros propiamente dichos. Bueno, también estamos trabajando con el roperito, no sé si querés explicar un poquito en el día. ¿Estaba viendo los días que está habilitado? Sí, vamos a abrir ahora dos veces por semana, martes y jueves, de 2 a 3 y media. Para la gente que quiera venir, todo muy barato de 10 pesos y las camperas 50. Pero después todas las prendas por 10 pesos. ¿Hay mucha demanda en ese sentido? Sí, bastante, digamos que sí, demasiada. Te preguntaba por la época difícil que se está viviendo, en donde por ahí las necesidades son otras y distintas en los distintos barrios, ¿no? Sí, acá por lo menos la gente bastante bien, viene, digamos, se vende. Por eso optamos por vivir dos veces por semana, porque el jueves era como que quedaba muy poquito y la gente venía a preguntar cuándo abría y estaba cerrado, así que optamos por abrirlo dos veces por semana ahora. Martes y jueves. De 14.30 a 15.30. Exactamente. Bárbaro. Todos estos chicos que hay hoy acá, ¿son del barrio acá, del barrio Trocha? Sí. ¿De dónde concurren? O sea, en general de acá del barrio y también, digamos, de la parte de atrás del barrio Trocha. Sí, sí, sí. Estamos también trabajando en la misión del barrio. Hay un grupo de personas que están misionando el barrio, así que, bueno, también queríamos avisar que van a estar llevando a la Virgen y Jesús por las distintas casas, ya empezaron, charlando un poquito con la gente, rezando por los enfermos. Bueno, eso. Y por otro lado también estamos con el tema de la construcción de la capilla, mejor dicho, de la casa, la refacción de la casa de la capilla. Así que, lo que juntamos acá en el roperito, y por ahí vamos a estar haciendo algún otro evento, para continuar con la refacción de la casa. Esto creo que, recuerdo haber venido a hacer alguna nota tiempo atrás, y ya estaba en carpeta este tema, desde hace bastante tiempo atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pasa que, bueno, después hubo un stand-by, y ahora estamos retomando de nuevo. ...las actividades, digamos. Estuvo parado, sí. Estuvo parado porque hay más falta de, supongo, presencia de gente, de la comunidad. Faltaba gente, más que nada, me parece. Entonces se postergó, y ahora como que se volvió a reconstruir todo, armar todo de vuelta, y empezamos de vuelta con las actividades, para continuar.